Cuidado, cuidado. Recoge, Quijito. Recoge. Ya. A ver, la segunda pregunta. Este está súper mega archifácil, recordándonos que esto vale 90 grados. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Aquí el cuadradito te lo dice. Aquí el cuadradito te lo dice. Ya. Entonces, si vale 90 grados, sumamos el ángulo 2X más 30 más X, que es igual a 90 grados. ¿Alguna consultita hasta ahí? Ok, ya. A ver, amigos. Sumamos las X. 3X más 30 es igual a 90 grados. El 30, ¿cómo va a pasar? Restando. Entonces, aquí la resta será 60, claro. Ah, ya miro ahí. Ya, ahí está. Ahí lo ves bien. Listo. Ya. Ahora, en 3 pasa a dividir, quedando de resultado 20. Entonces, ahí la respuesta era 20 grados. Ok. A ver, a ver, has planteado así, ¿no? A ver. José Quintana. ¿Por qué pones el 20 a resta? ¿Por qué? Este camarada. Dime, dime. A ver. Te salvó la vida. Un ratito voy a subir su nota al amigo antes que me... Ya, un ratito va, un ratito va. Ya. No, es que ha hecho un procedimiento antes de lo indicado, Juan. Me ha hecho confundir, pensé que estaba chamuyando. Ya, ya. Ya, ahí. Listo, copie. Y ya. Mientras van copiando algunos, voy haciendo recordar el teorema de mar y tierra. Ok. Acá se usaba mar y tierra. Ya. Dime, aquí. No, no, no lo sé. No lo sé. A ver. Por un espejo, este ángulo X ingresa a la tierra. Por el espejo, este ángulo ingresa a la tierra. Ahora, aquí vamos a pintar. No me tengo Juan, dijito. Vamos a pintar el mar, ¿ya? Yo, inclusive, enseñaba cantando. En el mar, la vida en marcha brosa. ¿Ya? Listo. A ver, dijito, lo voy a resolver con rojo. Algunos están copiando el otro. Bien. Los ángulos de la tierra, que es X más 20, es igual al ángulo del mar, que es 50. ¿Cómo va a pasar el 20? Restando. ¿Y cuánto es esa resta? Ya. Así me salía. Así salía. Serio. Serio. Serio, serio. Ya, ya. Copie. Ya. Copiando. Sí, 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 sí. Voy a esperar que copie. Ya, que dibuja. No. Bueno, hijito, te broma. No, ya. Bien. Entonces, esa resta es 118. Ya. Esto sí es la respuesta. Ya no, ya no, les digo. Ya no, ya no. Hijito, siguen con su broma. Los voto como yo le he votado a tres niños, ¿ya? Ahí no manco. Ya saben que no tengo mucha paciencia. Bien. La respuesta es... Ay, sí, ¿verdad? 118. No, a este rato ya estoy cansado. A ver. En este gráfico, este ángulo, ¿cuánto mire? ¿Cuánto mire? Ya. Ahora, yo te voy a enseñar una estrategia. Mira. Estos dos ángulos tienen que sumar 90 grados para que concreten los 180. Entonces, aquí puedes resolver así, que 5 teta es igual a 90. ¿Ok? El 5 pasa a dividir. ¿A qué es igual 90 entre 5? Ayer habíamos hallado que vale 18. Ya. Ayer, Abriel justamente consiguió su mérito, el único que se dio cuenta y respondió. Si aquí lo emplazo, 18, ¿cuánto vale el ángulo? Ah, ya moriste, ya moriste. Si yo, hey, si yo... Nada, ya moriste. Otra vez, creo, advierte, vas a ganar otro mérito. ¿Cuánto vale este ángulo rosado? Ya se ganó. 64. Ahí nomás. Sí, sí. Valentina se ganó su mérito. Perdón. Ya. Dime, dime. Te escucho. Ya. A ver. Bien. Ahora, eh... Bien. Ya me di cuenta. Ya te diste cuenta. Muy bien. Ahora, este ángulo, este ángulo de verdecito X va a ser igual a la suma de 90 más 64, lo que acabas de encontrar. Ya. ¿A qué es igual? Un ratito, un ratito. Acá creo que... ¿Hemos hecho bien? ¿64? No, no. Acá no sale 64. A ver. ¿No se puede? ¿Cuatro por dieciocho? No. ¿Cuatro por dieciocho? ¿Ahora sí? ¿Cuánto? Ahora sí. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. 72. 72. Ya. Entonces, la respuesta es 162. Ya. A ver. Ya. Ya. Está diciendo que L1 que está aquí. Escúchame, por favor. Este L1 que está aquí. Dice es mediatriz. Yo te estaba diciendo que divide en dos segmentos iguales. Ya. O sea, que este de aquí es igual a este de aquí. Está muy bien. Pero, yo no te quise soplar. Ya. Tú tenías que averiguar. Y creo que este, Ruth lo ha conseguido. que automáticamente aquí forma ángulo de noventa. Veinticuatro. Noventa grados. Sí, joven. Ya. Ahora, escuchen por favor, amiguitos. Eh, en este caso, a ver. Ñam, Ñam, Ñam. Aquí también se forma noventa grados. Ya. Ahora, claro. Ahora, escúchame. Este ángulo va a valer cincuenta grados. ¿Por qué, profesor? Porque cincuenta más cuarenta forman los noventa grados. ¿Estamos bien? En el otro triángulo también. Esto valdría cuarenta. ¿Por qué, profesor? Cincuenta más cuarenta forman noventa grados. Ahora, te recuerdas, te recuerdas que este ángulo vale ciento ocho. Con eso vamos a resolver ¿Cómo? que X más cuarenta va a ser igual a ciento ochenta. El cuarenta pasa a restar obteniendo el otro veinticuatro. Claro. Ya.